Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Carreño de joseantoniocarreno.com y en el vídeo de hoy te voy a enseñar la que considero que es la mejor alternativa gratis a Linktree que puedes encontrar, o mejor dicho, que puedes crear tú mismo, de forma 100% personalizada, como quieras, y sin tener que pagar mensualmente o anualmente a la plataforma de Linktree. De hecho, vas a poder conseguir un resultado como este que estás viendo ahora mismo en pantalla. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues vamos a verlo. Entiendo que si estás viendo este vídeo es porque sabes que es Linktree, obviamente, si no, no hubieras buscado alternativa a Linktree y hubiera salido yo ahí en YouTube para enseñártelo, pero puede haber suscriptores del canal que han hecho directamente clic al vídeo y a lo mejor no saben lo que es Linktree y para qué sirve, y por eso voy a responder primero a esta pregunta, ¿qué es Linktree? Pues como estás viendo ahora mismo en pantalla, estoy dentro de la página de Linktree y esta no deja de ser una página en la que tú puedes darte de alta y vas a poder crear páginas de este tipo, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para poner varios enlaces dentro de una página que luego te va a servir para esto precisamente. Si yo, por ejemplo, estoy en mi Instagram, como Instagram solo permite poner un enlace en la bio, pues si yo pulso aquí, ¿vale? Pues el Linktree lo que te hace es que puedas crear una página como esta con varios enlaces para que tú puedas derivar a la gente en tus publicaciones pues a diferentes sitios o a diferentes cosas que a ti te interese en tu negocio. Por ejemplo, como ves, yo aquí en esta página que no está hecha con Linktree, yo te voy a enseñar a hacer esto sin Linktree, ¿vale? Pues tengo un botón para que visiten mi web, otra para los servicios de diseño web, otra para el canal de YouTube, otra para mi último post y otra para último vídeo. Y aquí podrías tener, por ejemplo, pues un botón para la landing donde quieres captar el lead o puedes tener un botón a tu producto más vendido o a un producto en oferta, lo que quieras. Y como te decía, Linktree, pues te crea una página de este tipo, pero, bueno, pues con las opciones que Linktree te proporciona. No la puedes hacer 100% a medida. O mejor dicho, sí la puedes hacer 100% a medida si te metes aquí en pricing y pagas por ello. Pero, amigo o amiga mía, si tú tienes web, no te va a hacer falta Linktree para esto. Puedes crearte en tu web tu propia página Linktree. Y hago Linktree porque efectivamente no va a estar en Linktree, va a ser una página que tú vas a crear con Elementor. Vamos a ver cómo. Me voy a ir aquí a curso de wordpressgatis.joseantonioacarreno.com, nuestra página donde aprendemos absolutamente todo. Y me voy a ir a páginas, todas las páginas. Después voy a pulsar aquí en añadir nueva y voy a, para tenerla identificada, esta nueva página que vamos a crear, la vamos a llamar enlaces tipo Linktree. Así vamos a saber que esta página es para esto. Esta página te recomiendo que si tienes Yoaseo, que no la indexe Google, porque no es necesario. Entonces, aquí en las opciones avanzadas de Yoaseo, si tienes Yoaseo instalado, deberías pulsar en no y permitir a los motores de búsqueda mostrar a la página de los resultados. No, ¿vale? No queremos que esto se muestre en Google. Simplemente lo queremos para que la gente entre desde redes sociales a pinchar en los diferentes enlaces que nosotros les pongamos. Una vez hecho esto, le pulsamos en publicar. Y antes de meterme en la página, yo lo que voy a hacer también es quitarle el título del contenido a la página para que no se muestre. Esto también lo puedes hacer desde Elementor. Bueno, de hecho, mejor lo voy a hacer desde Elementor para que veas cómo se hace, porque estas son opciones de mi tema de GeneratePress, ¿vale? Me voy a meter aquí a editar con Elementor. Y al entrar a editar la página con Elementor, como ves, me sale esta página con una cabecera y me sale este título. Estas dos cosas yo las quiero eliminar, ¿vale? Quiero dejar esto tal cual está aquí. ¿Por qué? Pues porque no me interesa la cabecera para este tipo de página. Lo único que quizá que quiero que aparezca sea un logotipo y los botones, ¿vale? Muy simple. Igual que pasa con Linktree. Si me voy aquí a las imágenes de ejemplo de Linktree, como ves, pues tiene una imagen de tu perfil, una breve descripción si acaso y los botones, ¿vale? Es lo que queremos hacer, no queremos cabeceras de la web ni nada de esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto si solo tenemos Elementor? Si no tenéis GeneratePress como tengo yo, pues sin problema, se puede hacerlo. Vamos a ir aquí a ajustes. Y lo primero que vamos a hacer aquí es decirle que escondemos el título, ¿vale? Marcamos esta opción. Y como ves, el título ya ha desaparecido. Una cosa menos. Y en esta opción, la de estructura de página, le vamos a marcar que queremos que sea un Elementor Canvas. ¿Qué quiere decir esto? Que es una plantilla que trae el propio Elementor para dejarte la web en blanco, ¿vale? Básicamente que esta página no tenga ni cabecera ni footer. Voy a seleccionar Elementor Canvas y como ves, ahora sí, ahora tengo mi folio en blanco. Ahora ya puedo crear mi página de Linktree que vas a ver que es súper fácil. La vas a hacer en nada, en tres minutos. Lo que vamos a hacer es crear una nueva sección de una sola columna. Con una columna nos vale, nos sobra y nos basta. Ahora dentro de esta sección de una sola columna vamos a añadir una imagen. Esta imagen va a ser precisamente la cabecera, lo que queremos marcar como la cabecera de nuestra página Linktree. Me gusta mucho hacerlo de Linktree, ¿vale? Me recuerda lo de aquello de disparad el láser. Los que hayáis visto Austin Powers lo entenderéis. Entonces para ese logotipo lo que voy a hacer es añadir una imagen, ¿vale? Si tienes la opción de logotipo de Elementor Pro lo puedes hacer. Si no, aunque solo tengas Elementor gratuito, lo puedes hacer igualmente con una imagen simple, ¿vale? Yo ya previamente he subido mi logotipo, con lo cual le doy aquí a seleccionar imagen. Y como lo tengo aquí, ¿vale? Pues voy a elegir mi logotipo. Si tú no lo tienes subido, simplemente desde tu ordenador arrastras y sueltas la imagen de tu logotipo. La cargas aquí a la biblioteca de medios y pulsas en Insertar Medio. Bueno, ya tengo mi logotipo. Como ves se ve muy grande. Esto realmente luego no va a ser un problema porque en móvil, que es donde normalmente se va a ver esta página, se va a adaptar. Pero si además queremos asegurarnos de que esto no se vaya de madre y se muestre en un ancho muy grande, como lo tengo yo aquí, ¿vale? Que lo marque en un contenedor más pequeñito, incluso aunque se vea desde escritorio. Pues lo que vamos a hacer es irnos aquí a Editar Sección y le vamos a decir que el ancho de contenido de caja sea, por ejemplo, de 300. Bueno, 300 a lo mejor es un poco pequeño. Lo puedes poner 400. Lo puedes poner a tu gusto, ¿vale? 350. Al final, ni para ti ni para mí. También le voy a dar aquí a la sección un poquito de relleno arriba. Me voy a ir aquí a la pestaña de Avanzado. Aquí voy a quitar que enlace los valores. Y le voy a decir que, por ejemplo, arriba me deje 50 y abajo 50 de relleno. Así, perfecto. Bueno, bueno, esto ya va cogiendo forma, ¿eh? Si le quieres dar algún color a la sección también, como he hecho yo aquí, ¿vale? Con los colores de tu marca o lo que sea, lo puedes hacer. Directamente te vas aquí a la sección, te vas aquí a la pestaña de Estilo. Y en tipo de fondo, pues le marcas un color que tú quieras, ¿vale? El de tu marca. Por ejemplo, para que se distinga, lo voy a hacer con un color diferente. Para que se distinga de la página original, lo voy a poner con ese azul cian más fuerte, que no es exactamente el mío, pero que nos vale para el ejemplo. Y ahora podemos hacer los botones. Vamos a hacer esos botones. Voy a seleccionar la herramienta Botón de Elementor y voy a llevarla hasta aquí. Y la hago aquí debajo. ¿Cómo la ajusto? Bueno, pues primero le voy a dar aquí a Alineación Centrada, ¿vale? Quiero que me la centre. Y si quiero además que estén todos los botones así alineados perfectamente, en línea recta, como también pasa en el propio Linktree, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a la pestaña de Estilo y le voy a decir que el radio de borde primero sea cero, ¿vale? Para que los bordes del botón no sean redondeados, sino que sean cuadrados. Si tú quieres que sean redondeados, pues por ejemplo aquí le puedes dar otro valor como 20, ¿vale? Y como ves te lo va a redondear. Vale, en el color del botón vamos a poner un color amarillo o naranja, ¿vale? Naranja también nos vale. Pues así, por ejemplo, naranjita, que se distinga bien del fondo. Y lo que te decía, queremos que todos los botones estén perfectamente alineados, perfectamente justificados. Bueno, pues vamos a hacer una cosa muy sencilla, que es que en vez de que la alineación sea centrada, le vamos a decir que esté justificado. De esta manera va a estar alineado todo el logotipo a todo el ancho que da el contenedor que hemos creado a 350 píxeles y cuando vaya haciendo botones, todos van a estar en esa misma alineación, digamos, porque a todos los vamos a poner justificados. Y ahora ya aquí en el texto del botón yo pongo absolutamente lo que quiera. Por ejemplo, visita mi web, ¿vale? Si quieres poner emojis en los botones, también puedes hacerlo. Te descargas esta extensión que se llama Joy Pixel, ¿vale? Para Chrome y directamente puedes copiar cualquier emoticono de estos, de los que usamos habitualmente y lo puedes poner directamente en el texto del botón para que aparezca. Por ejemplo, imagínate que yo en mi web, pues quiero que aparezca este check verde, ¿vale? Pues si directamente yo lo pongo aquí, lo copio desde esta extensión, lo pego y como ves, pues ya me aparece el check verde perfectamente, ¿vale? De esta manera puedes hacer botones de este estilo como los que yo he creado. Y si lo quieres sin emojis, pues lo quitas los emojis, solo lo pones con el texto y ya está. Esto ya como tú quieras. Esto es al gusto del consumidor, ¿vale? Por supuesto, en esta opción de enlace, que no se te olvide poner el enlace al que quieras que dirija ese botón. Por ejemplo, yo, si esto es mi web, pues voy a poner aquí https, dos puntos, barra, barra, www.joseantoniocarreno.com Si fuese tu canal de YouTube, pues pones la dirección de tu canal de YouTube. Si fuese la dirección de una landing page a la que quieres que la gente vaya, pues pones la URL de esa landing page. Pues ya sabes, lo que quieras. Y ahora que ya hemos creado el primer botón tal y como nosotros queríamos, pues es tan sencillo. Si quieres hacer más, ni siquiera tienes que volver a crearlos porque directamente pulsas aquí en el icono este azul del botón y en vez de pulsar con el botón izquierdo del ratón, vas a pulsar con el botón derecho y vas a darle aquí a duplicar. Y como ves, me ha hecho un botón exactamente igual en el cual ya solo tendría que cambiar, pues, el título del botón y el enlace. Por ejemplo, mi canal de YouTube y en el enlace pongo https2.parrabarra youtube.com barra joseantoniocarreno. Por cierto, suscríbete. Y así lo puedes hacer, como digo, con todos. Repites este proceso de duplicar, duplicar, duplicar y puedes crear tantos botones como quieras. Una vez hayas terminado de crear todos los botones, le das a actualizar para que se te guarden los cambios. Muy importante. Y ahora vamos a pulsar aquí y en salir. Una vez hemos salido del editor de Elementor, pues, en la parte de la derecha tienes la URL, ¿vale? Para ir directamente a esa página. Vamos a pulsar aquí y le vamos a dar aquí a ver la página en este enlace de aquí abajo. Y aquí tengo yo mi página. ¿Cómo la lanzaríamos a Instagram? Pues, muy fácil. Copiaríamos esta URL creada en tu web, donde hemos creado la página Linktree. Y una vez copiada, te vas a tu Instagram, le das a editar perfil y en la parte de la URL pegas esa URL que has copiado para que te aparezca justamente aquí. Y amigo o amiga mía, ya tienes tu propio Linktree sin límites, sin tener que pagar a nadie. Si tienes una web, ¿para qué vas a pagar por Linktree si te puedes crear tu propia página de Linktree? Considero que esta es la mejor alternativa posible a Linktree precisamente porque vas a poder crear lo que te dé la gana. Con Elementor vas a poder poner ahí lo que quieras. Normalmente, si quieres crear algo como Linktree, pues, vas a seguir el mismo tutorial que yo te he indicado. Pero podrías poner incluso botones a otras redes sociales, como tienes aquí. O puedes poner una imagen o puedes poner un botón que abra un pop-up, una ventana. Lo que quieras, ¿vale? Vas a tener total flexibilidad. Si sabes manejar Elementor vas a poder hacer cualquier cosa que puedas crear con Elementor. La puedes crear en esta página a medida de Linktree. Hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, como siempre, recuerda suscribirte al canal haciendo clic por aquí en mi carita. Si quieres que me encargue de crear tanto la web de tu negocio como su estrategia, recuerda que tienes por aquí mi servicio de diseño web. Y por aquí te dejo otro vídeo que te puede resultar de mucho interés para crear una web para tu negocio que te genere negocio. Hasta el próximo vídeo. Chao.